Al fin solos, vos, yo, una noche para compartir. Al fin solos, vos, yo, una noche para compartir y una picada completa. Al fin solos, vos, yo, una noche para compartir y una picada completa. Te amo. ¡Fútbol en vivo! A lo bueno, siempre le podés pedir más. A la confianza de Plan Rombo, sumale una cuota increíble. Kangoo Express 0 kilómetro desde 1.152 pesos por mes, con gastos de entrega incluidos en la cuota. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Promoción válida en Argentina del 1 al 31 de agosto de 2014. Consulte términos y condiciones en www.renault.com.ar barra promociones. Plan Rombo, Sociedad Anónima, Oro 1744, Capital Federal.